Así empieza este programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde el Parque Mitre. Lo hacemos con saludos especiales para Liliana Cosimi y su esposo Delford López que cumplieron años de casados el pasado 15 de julio. El 17 cumplió años su hija, la contadora Elizabeth López Cosimi, también la saludamos. La doctora Carmen de los Reyes de Beltrame estuvo de cumpleaños el 20 de julio, le dejamos un saludo muy cariñoso. Y ese mismo 20 cumplieron años de casados Lucy Sierra y su esposo Ignacio Gómez. Así empezamos, cumplidas con todas estas formalidades de los saludos desde el Teatro Vera. Barbie y las princesas, una brillante puesta en escena de Dionisio Soler y todo el grupo de Diarte. Hablemos de princesas. Princesa es una apuesta fuerte a la producción, al espectáculo desde el interior para el país. Yo quería mostrar que nosotros tenemos talento, tenemos posibilidad, tenemos gente que confía en el producto correntino y que podemos hacer espectáculos relevantes para llevarlo a otros lugares y que la gente también tenga que venir al Teatro Vera a ver y no necesite ir a Buenos Aires para ver espectáculos así, de este nivel. Para quien no estuvo esta noche en el Teatro Vera, ¿cuál es el papel de Barbie dentro de este cuento? En realidad tiene que ver con el sueño y las emociones de los chicos y queramos que no, Barbie es un personaje que ha atacado mucho en este último tiempo a la sensibilidad y a la gana de ser como ella, o sea, como un modelito a seguir. Entonces Barbie y princesa mezclada, o sea que la Barbie se transforma en la princesa encantada y es la que hace el comienzo y el nexo entre todos los cuadros como llevándole a Trencita, que es una soñadora, una nenita, que sueña con todas las princesas como que es realidad, digamos. Además emociona a grandes y a chicos. Sí, yo creo que sí, yo creo que acá muchas personas se han reencontrado con su niño interior, con esas figuras que vieron en los libros o que le contaba la mamá antes de dormir y creo que esas emociones van a volver a revalorizar un poco aquellas cosas que hemos perdido por la vorágine de la vida, lo que somos grandes. Estuvieron Blancanieves, estuvieron Cenicienta, estuvo Jazmín. Sí, estuvieron los siete enanitos, estuvieron la bella Durmiente, o sea, yo creo que las hadas, la hada madrina, yo creo que esto ha sido un toque al corazón realmente. Finalmente, muchas gracias para aquí en Dionisio. Para todos los padres que me apoyan, para todos los amigos que me apoyan también, para el teatro que creo que se ha brindado y que ha dado una función más, y bueno, a todos los correntinos que llenaron este teatro esta vez, y a ustedes que son los que he encargado de contar lo que hacemos. Felicitación y éxitos. Gracias a ustedes, como siempre. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.